bueno para nosotros como docentes que ustedes se acojan a ese llamado que se le hace a conocer un poquito más de cómo enamorarse de esa lectura cómo permitir identificar cada uno de los aspectos literarios antes de comenzar nuestra primera tertulia literaria vamos a hacer los pequeños recorderis vamos a recordar que si queremos participar es bueno o que escriban sus preguntas en el chat para poder poderles dar la palabra o levantar la mano que se les dará la palabra en su debido tiempo aunque lo primero que vamos a hacer es escuchar a nuestros expositores el día de hoy también es importante por situaciones de conectividad los que no vayan a o mejor dicho los que no hacen parte activa de la tertulia por favor mantener sus cámaras apagadas para que sea un poco mejor la conexión recuerden que esta tertulia es forma una forma de crecimiento no sólo para para ustedes como estudiantes sino para nosotros como docentes porque el poder conocer cada uno de estos aspectos nos favorece nuestra primera tertulia literaria 2021 la llamamos la importancia de la lectura en el desarrollo en el desarrollo humano queremos hacer el llamado a ustedes como como estudiantes más que todos nosotros ahora ya como docentes hemos hecho nuestra labor hemos hecho nuestra función durante nuestra formación no solamente en el colegio sino universitaria pregrado posgrado hemos tenido mucho acercamiento a la lectura nuestros tiempos libres y hoy queremos hacer esa invitación para ustedes que también se enamoren de la lectura como aspecto importante relevante al momento de la actualización la imaginación y la proyección de nuestra vida diaria bueno primero que todo muy buenas tardes para todos soy paula salazar miembro del grupo líder tierra lectores en este momento vamos a comenzar esta tertulia literaria en la cual tenemos como propósito hablar sobre esos esos tips o esas herramientas que podemos utilizar para generar un hábito de lectura en los estudiantes en los niños y en las adolescentes y en los adolescentes tenemos dos invitados muy especiales esperamos de verdad que todo lo que se converse aquí sea de provecho para todos tengamos presente que esta tertulia es más un conversatorio no es algo que lleva algo estricto sino que la idea es ir preguntando o haciendo aportes de acuerdo con con lo que nuestros invitados especiales están narrando nos están contando sobre su experiencia con la lectura así que entonces la idea es ir conversando por eso se llama se llama tertulia porque es un espacio de diálogo de diálogo tranquilo sereno nada de acartonamiento sino que es algo muy libre y muy espontáneo entonces tenemos con nosotros a la la agenda que nos están presentando en pantalla el primer punto es la presentación de los invitados especiales el segundo punto será la presentación de los objetivos el tercero la entrevista y diálogo con los invitados porque entrevista porque de todas maneras para iniciar se les dará a ellos un espacio para auto presentarse y posteriormente se les harán unas preguntas como para dar inicio a dicho diálogo y finalmente hacemos la conclusión inicial entonces tenemos a nuestros invitados especiales su le podemos pasar entonces la diapositiva para que perdamos paso pues a la lectura de los objetivos bueno dentro de los objetivos dentro de los objetivos está dialogar entre maestros con el propósito de generar un hábito de lectura en niños niñas y adolescentes de la institución educativa Gabriel García Márquez asimismo generar estímulos para la lectura y la participación desde un espacio de desarrollo profesional y académico también otro objetivo es construir conocimiento en red entre profesionales de distintas áreas que favorezcan los procesos de lectura institucional entonces tarararán invitados especiales tenemos a Juan de Dios López el día de hoy el ex historiador egresado de la Universidad de Antioquia docente del área de ciencias sociales y educador pues de nuestra institución Gabriel García Márquez palabras del mismo Juan de Dios en mi opinión es la lectura es el mejor vínculo para sobrellevar nuestra realidad desde pequeño me sumía en textos increíbles e irreales como la isla del tesoro libro de Julio Verne el primero y único que me facilitaban mi diario vivir también tenemos hoy a Natacha Murillo Verá licenciada en educación preescolar de la Universidad de Antioquia egresada de la EPA la Escuela Popular de Arte docente del área preescolar en nuestra institución Gabriel García Márquez Natacha dice con respecto a la lectura mi relación con la lectura empezó con mi padre era un gran lector me regaló un libro que titula te quiero tanto a Natacha de Pedro Berroeta luego en la universidad creció más mi encanto por ese mundo de las letras me gusta la poesía y la narrativa apasionada por la pintura el baile, el cine y el deporte estos dos maestros de la institución educativa son seres con muchas historias para contar así que entonces vamos a darle paso a ellos para que nos cuenten un poquito de ellos mismos vamos con Juan de Dios hola 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 bueno primero que todo agradecer pues obviamente la invitación yo quitaría la parte especial y lo dejarían invitados pero bueno de todas maneras sí agradecido pues por el espaciosito de todas maneras para hablar un poquito de temas que le gustan a uno y que uno siempre lo obliga pues a abordar en cualquier espaciosito que tenga porque como decía ahí en la presentación que me hicieron yo desde pequeño y de pronto ahorita hacemos un paréntesis ahí he tenido pues el contacto con la lectura y en las referencias que le pasé a las compañeras que me estaban pidiendo la relación yo les coloqué también ahí que reconociendo y dándoles el agradecimiento pues a los profesores en primaria y en bachillerato que me obligaron a leer limas yo soy de esa escuela en que tenía que leer por obligación y en el fondo me quedó gustando entonces yo soy de esos que piensa que no es que se obligue y que sea tan malo hay que saber llevar y uno pues las obligaciones también le quedan a uno su secuela y una de esas secuelas fue la satisfacción total por la lectura si ahí decía la presentación pues soy historiador de la universidad de antioquia entonces mucho de lo que yo leo obviamente de literatura histórica no es las históricas me gustan mucho y también con lo que trate de abordar todo un desarrollo de cualquier X comunidad sea ficticia o no entonces lo que son las sagas y la ciencia ficción a mí me desborda leyéndola cierto no sé si de pronto por ahí le hemos pasado a Natalia o algo a Natacha o alguna otra cosita en ese sentido para que no extenderme porque de pronto yo me extiendo mucho y me dicen si algo dale no no te preocupes si no tienes algo más que agregar en tu autopresentación pues listo vamos a darle el espacio a Natacha para que nos cuente más un poquito de ella dale buenas buenas tardes para todos bueno como dijeron ustedes pues realmente fui muy influenciada por mi padre mi padre me decía nos decía porque conmigo somos cuatro hermanas que la lectura nos ayuda a ir a todas partes a viajar a conocer otras culturas otros países otras épocas y a entender en qué mundo vivimos y por qué se dan las cosas como se dan entonces a partir de eso de tener puedo decir un ejemplo porque también era también recuerdo como un ritual que él hacía no sé si era cuando ya nos acostaban no sé él en su sofá se quitaba los zapatos quedaban sus medias blancas se quitaba la camisa quedaba en camisilla y se acostaba a leer a leer y ya cuando tenía 11 años pues me regaló ese gran libro que todavía lo conservo este libro te quiero tanto Natacha y para qué hermosura y para mí fue sorprendente porque pues tenía mi nombre que uno creía pues que nada claro y empecé y empecé como me gustó el libro y ya luego como dice Juan me pusieron muchos libros en el bachillerato como María Vargas Llosa Los Cachorros la tía Julia el escribidor a la diestra de Dios Padre a la Odisea muchas cosas y me fui encarretando y luego en la universidad pues conocí ya otras cosas como Alejandra Pizarri Yoconda Veli que me encanta yo sí soy más de narrativa de cuentos de novelas y poesía muy poco de cosas de ficción o algo así no también la poesía de Meira de Márquez colombiana también me motivó mucho José Saramago Antonio Bachado me encanta la poesía de él Edgar Allan Poe también tuve muchas épocas y también como así tuve esa época tan apasionada de leer y de aprender tanto y de conocer tanto por los libros también luego llegan otras pasiones en mi vida entonces dejé a un lado un poco la lectura pues como fue la danza el deporte el cine bueno eso es y de ahí leo no tanto como antes pero sí todavía sigo con ese con esa me pongo yo la disciplina de que tengo que leer te quiero leer super bien bueno veo que la compañera Gladys Bustamante levanta la mano vale la pena hacer el paréntesis acá y recordar que con ustedes está el equipo líder de Tierra de Lectores Manuel Mármol María Isabel Alzate Gladys Bustamante Zuleiner Moreno y como les dije pues ahorita yo que soy Paola Salazar profe de primaria los demás profes son profe de bachillerato pero hemos hecho hemos tratado precisamente de unir esas esas experiencias que tenemos como profes y tratamos de abarcar muchas cosas por eso es que hoy no es aleatorio que justamente sea Juan de Dios un compañero del bachillerato y Natacha una compañera del preescolar quienes sean los invitados el día de hoy e incluso antes de darle la palabra a Gladys me llamó la atención que ambos hablaban de de nos impusieron leer nos pusieron a leer sí de hecho fue creo que lo que nos pasó a todos nosotros de nuestra generación esa digámoslo así imposición creen que de una u otra forma fue algo positivo porque pues se supone que uno no le debe imponer nada al estudiante al niño o a la niña hay que dejarlo ser libre etcétera etcétera pero miren que de todas maneras esas imposiciones de vez en cuando son como hasta necesarias creen ustedes entonces que esa imposición es un factor positivo para crear el hábito de lectura yo yo en el fondo ah bueno no vale yo en el fondo eh creo que que sí aunque uno en el momento no lo considera uno como todo se da cuenta es después cierto y esa bueno a falta de otro término pues obviamente yo utilicé el ios también lo referenciaste y lo hemos referenciado al de imposición nos impusieron el texto claro no se sentaban con nosotros y tienen que leer nos generaron la obligación de que hombre lo lee listo si lo lee tiene su nota bien porque va a saber hablar cuando estemos presentando la la presentación en clase y tú no va a tener herramientas para poder hablar no solamente solamente la lectura sino que le van a dar otras herramientas para uno desenvolverse en la clase cierto que uno de momento no lo reconozca como tal uno lo visualiza y como dice yo lo agradece después porque se están imponiendo vuelvo con la palabra imponiendo unas lecturas pero no son lecturas al azar no son cualquier cosa sino que es algo que está guiado por alguien que sabe que ya ha tenido una experiencia y que va encaminado hacia algo entonces yo de entrada sí lo veo como algo válido dentro de un proceso ya sea educativo o de disciplina que me llenaba también Natacha yo lo veo válido claro yo también lo veo o sea ahora lo veo pues lógicamente que válido en esa época para mí detestaba por los profesores cierto porque no me daban a escoger sino ellos escogían por uno pero eso influenció claro a mi formación como lectora porque si no pues no no hubiera no me hubiera preocupado por mirar qué más se podía leer entonces qué más me gustaba leer cierto sí pienso que fue algo beneficioso y donde aprendí mucho y donde conocí mucho oigan oigan pues chicos los que están acá los estudiantes que están así es por el bien de ustedes que uno le toca le toca imponer no es montársela a nadie no es montársela a nadie pero sobre todo y ahí es donde viene la pregunta esto que decía Natacha que de alguna manera la literatura la incitó como a hacer otras cosas a practicar otras artes despertó otras pasiones hasta qué punto la literatura es como no solamente el viajar a otros lados sino la motivación para ingresar a otros aspectos de esa vida cultural y esa emotividad que se plantean de maneras muy diferentes en el mundo que nosotros vivimos en la realidad que vivimos sin miedo me habilita el micrófono donde dios tiene como ganas de hablar si si yo planteé la pregunta desde lo que dijeron no cambié nada es para ambos es para ambos si si para ambos si te digo que no tengo esa pantalla tan grande te digo que si para mi mira yo después de la de la universidad hice paralelamente danzas en la escuela popular de arte y luego me pase a teatro que ya fue otro mundo cierto el teatro las obras representar todo eso pues lógicamente se convocó a otras cosas eh y para mi fue como mágico el 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 meterme en esas en eso en ese otro mundo del teatro que es muy bello muy bello y que lo abandone totalmente pues a que voy a decir que no pero todavía me gusta incluir obras de teatro cierto que muchas tuve una época muy de muy de mucha obra de bohemia de leer Yo quisiera también hacer como un paréntesis, no es como, no muy relacionado, pero mira que en esa época les mencioné a autores que seguramente conocen, pero había otro en ese mundo donde no han sido reconocidos grandes poetas, Everardo Rendón, Libardo Porras, Raúl González, entonces toda esa gente era un poco mayor que yo, pero estuve como relacionada también con ellos, que también hacían poesía, es también un encanto que me enamoré también de la poesía y me atrevía a cometer poesía, estuve en una época que también escribía, entonces toda esa gente que no es reconocida en nuestro país, también son grandes, grandes, grandes autores que desafortunadamente son olvidados, ¿cierto? Y sé, actualmente no me veo con ellos, pero sé que todavía escriben, entonces todo eso es que todo forma también el hecho de tener amigos que lean, también te inducen a vos a leer, ¿cierto? Es toda una cosa complementaria ahí. Es como una red, un efecto en cadena, ¿verdad? Sí, con respecto a lo que preguntaba también Gladys, sí, la lectura, para mí sí es vehículo para transitar o reconocer otras artes, otros espacios, y para mí incluso es como la puerta de entrada, ¿cierto? Yo empecé a mirar cine cuando empezaba uno a comparar un libro que lo adaptaba en el cine, no profundizaba. Yo empecé con los deportes en ejercicios, pues todavía he quedado peor cuando estaba haciendo deporte en la universidad, porque uno leía cualquier texto y lo referenciaban las antiguas olimpiadas en griega, en grecia, entonces uno empezaba a analizar esas cositas, o sea, para mí desde el inicio la literatura hacía lo que yo decía para los diferentes mundos, y esos diferentes mundos no es solamente las realidades que uno se monte, que se empelicule, sino son esas diferentes artes también, incluso en las mismas áreas o disciplinas, ¿sí? No me pongo a leer, esta semana hicimos el ejercicio con el hombre que calculaba, uno se mete con otras disciplinas, la medida de todas las cosas, de las mediciones, de las matemáticas y todo eso, es un tipo de literatura que lo aborda a uno y entonces lo motiva a uno a averiguar otras cositas para ver qué tan cierto es lo que se está diciendo aquí, entonces para mí es un vehículo, para mí es, yo soy fascinado de la lectura y para mí es trascendental, no sé cómo hacía Tomás Carrasquilla que leía bastante cuando quedó ciego, que ya tenía la hermanita que era la que le colaboraba, pero así sí es muy difícil, pero bueno, mientras tanto, es aprovechar el espacio. Claro que sí. Tomando en cuenta eso que dice Juan de Dios, que es muy importante, cómo él relaciona el libro que lee con lo que vive, ¿cierto? Cómo lo relaciona con la película, cómo lo relaciona con el deporte, con otra persona, con la vida cotidiana. Nos gustaría de pronto que nos contaran un poquito ustedes cómo piensan que la lectura contribuye al desarrollo del ser humano, sobre todo basado directamente a nuestros niños y adolescentes, porque ya obviamente Juan de Dios dio como un énfasis, una pincelada diciendo sí, o sea, es que si nos empezamos a vincular, pero entonces, ¿cómo sería esa influencia que genera la lectura en el desarrollo de nuestros chicos y adolescentes? ¿Cómo sería? O sea, yo, pues partiendo también de lo que mencioné ahorita y que lo estás tomando como ejemplo, también me remito a antecedentes básicos, y es que obviamente la literatura es escritura, ¿cierto? Texto escrito, de entrada, y todo desarrollo personal o humano, pues ha tenido un proceso, ¿cierto? Nosotros no de un momento y otro nacimos o aprendimos a leer, nosotros tuvimos un proceso, y en eso la literatura uno la asume como el principio, ¿cierto? La escritura, ¿cierto? Y la historia, todo desarrollo humano ha sido a partir de la escritura. Nosotros lo que conocemos, lo que somos, y lo que nos conocemos como comunidad es a partir de lo que se ha escrito, de lo que se conoce, las antiguas mitologías, todos estos escritos, ¿cierto? Que han fortalecido y han dado base a ese desarrollo de sociedad, ¿cierto? De comunidad, planeta, tierra, llamémoslo si queremos. Incluso de nosotros mismos, cuando nos molestan, yo soy malo para eso, pero cuando nos ponen a escribir un diario, ¿cierto? Una experiencia, un día a día, ¿cierto? Hacer ese ejercicio, ese contribuye al desarrollo, tanto personal como de comunidad. Y esa escritura como tal es la base, el principio, la semilla de cualquier tipo de literatura, ¿cierto? Nosotros, cuando hablo de literatura, yo pienso en la narrativa específicamente, porque se me dificulta y no tengo mucha empatía con la poesía, por decir algo, ¿cierto? Pero todo eso es literatura que parte de que hay una escritura y la escritura es que el desarrollo humano. Si no hay escritura, no hay historia. Si no hay historia, no tenemos nosotros un desarrollo establecido, que lo reconozcamos, ¿cierto? Yo lo diría por ahí desde ese lado. Lo importante, sí, para el desarrollo de una persona, es necesario, ¿cierto? Porque es que la lectura le brinda a uno posibilidades de comparar, de ponerse en los zapatos de otro, de analizar diferentes situaciones o asemejarlas con las propias vivencias que se han tenido. Y todo eso le fortalece a uno para desarrollarse como persona o como comunidad. Eso lo veo por el ladito. Vea que interesante, muchachos. Bueno, a ver, yo les hago una preguntita con respecto a los libros que mencionaron al principio. ¿Qué significó para Natacha precisamente que ese libro que te compartió tu papá llevará tu nombre y cómo influyó eso en la interpretación del contenido del libro? Y para Juan de Dios, el libro de la isla del tesoro del que hablaste, como uno de tus libros favoritos, ¿de qué manera fue la interpretación que tú le diste a ese viaje por esa isla del tesoro de Julio Verde? Bueno, para mí fue supremamente importante el libro, pues, o sea, es que creo que todavía lo recuerdo de ese momento. Y es una novela, es como la comparación de la vida de Ana, de una pareja con la vida de León Trotsky, ¿cierto? Entonces también hay una cierta historia ahí y no sé si fue por eso que pronto me empecé a ir por la novela, ¿cierto? Por la novela, novelas con algo de historia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, El País Bajo Mi Piel de Yoconda Beli es la historia de ella, ¿cierto? Es un libro que me encantó a mí desde que lo leí y... Revolución en Nicaragua, es la Revolución en Nicaragua. Exactamente. Entonces es el hecho que ahora les leo un fragmento porque es el libro que más me ha gustado, el cómo ser mujer revolucionaria, el cómo ser esposa, todo a la misma vez, pues. Entonces, bueno, pero entonces yo pienso que aparte de ese libro de mi padre, que era la narrativa, creo que me enamoré de la novela, pues, soy madre de novelas, de cuentos, novelas, como es. Ay, qué pena, yo me interrumpo aquí antes de que Juan de Dios conteste la pregunta, pues, que Paolo me decía, pero sí me genera una dudita antes de cerrar con Natacha. Natacha, y cuando recibiste el libro, o sea, obviamente, cuando uno a los papás le dan un regalo, uno con la expectativa, ¿qué será? ¿qué emoción, cierto? Pero mi pregunta es, ¿cuándo te entrego un libro? Ah, un libro, ah, un libro, o un juguete, o ya estabas crecidita, o fue una novela, no tenía imágenes, cuéntanos un poquito como en ese aspecto, porque sabemos que los chicos que están en este momento, muchos, yo creo que todos hemos llegado a ese punto de coger un libro y es, voy a mirar primero las imágenes, o cuántas páginas tiene, porque según lo que, como nos lo mostrabas, es gordito el libro, entonces cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, ¿cómo te acercaste? Ya nos mencionabas que te llamó mucho la atención el solo hecho que tenía tu nombre, pero ¿y los otros aspectos que te generan? Cuéntanos un poquito frente a eso. Bueno, como siempre tuve como la imagen de mi padre lector y el decirnos que los libros nos enseñaban otras cosas, otras culturas y nos transportaban, entonces, sí, fue como que bueno, puedo decir que fue mi primer libro que leí, fuera de los cuentos de Ada, pues, entonces, y me impactó mucho porque era una historia, y eso era lo bonito de los libros, de pronto decía, bueno, o sea, es una historia donde tú te imaginas todo lo que estás leyendo, ¿cierto? Te imaginas el parque, te imaginas la playa, te metes ahí, en ese libro, ¿cierto? El libro fue ameno, porque yo pienso que si lo hubiera sido bien aburrido, que mi historia sería otra, no, mentira. No, pero sí, fue ameno, suave, tenía 11 años, entonces era esa la curiosidad de qué tenía ese libro, esas letras, de qué decían, de que si me iban a transportar donde decía mi papá, que nos enseñaba otras cosas. Sí, me enseñó una historia, historia, porque es como novela, y tenía algo de historia, ¿cierto? Juan. Bueno, sí, yo coloqué la referencia ahí de, pues, de La isla del tesoro, que no es de Verne, es de otro autor de Stevenson, creo. Julio Verne tiene su otra serie, otra saga, que yo coloqué que era el primero, porque fue el primer autor que yo leía con ciencia de que estaba introduciéndome en un mundo totalmente diferente, ficticio, falso, sí, pero me estaba dando unas posibilidades diferentes a las que uno, por ejemplo, estaba viviendo en el barrio, ¿cierto? Los compañeros desaparecidos, el compañero que estaba en el BIS, entonces esas posibilidades, esos otros mundos, me los brindó Julio Verne, y yo por eso digo que para mí es el primero, y el único hasta que llegó Tolkien, que de los favoritos, pues yo tengo a Tolkien en la cabecera, El Señor de los Anillos. Y es un cambio, y no tan cambio, porque pasas de ciencia ficción a fantasía, como ficticia también, mezclando mitología. Pero todos, todos mezclando, y uno, yo tengo la tradición de leer Tolkien cada, la trilogía por lo menos, a veces también el Ovil y el Selva de León, cada dos años, año y medio. Ahorita en esas vacaciones me lo voy a leer, y siempre uno encuentra cosas diferentes, y uno encuentra relaciones al momento en que está viviendo, muchas veces sin buscarlo. Todo uno está leyendo y lo asume con el momento, consciente o inconscientemente, uno se da cuenta después. Y así me pasó, como les decía, con la de Verne y la Isla del Tesoro, que para mí es fantástica, y más adelante pues estuvo el último de los mohicanos, cuando nosotros ya nos empezaban a hablar de la aniquilación indígena, entonces me empecé a leer el último de los mohicanos, y después salió pues la película, y empecé a leer una licea así, pero para mí las relaciones con esos primeros encuentros de Julio Verne, que tengo referenciado y el que abordamos en ese momentico, ha sido esa posibilidad de ese acercamiento que yo tuve para escurrirme en cierta medida de unas realidades que a uno le estaban afectando y que uno era consciente de eso. Y sí, María, discúlpame, hagamos la aclaración, sí, La Isla del Tesoro es del autor Robert Luis Stevens. O Leo Verne es un viaje al centro de la Tierra, que es lo más conocido. Ah, exacto. Y también el viaje de submarino. El profe Manuel, que nos tenía la manito levantada, cuéntanos, profe, ya tienes la oportunidad de conversar con nosotros. Bueno, buenas tardes para todos, sí, en este momento agradezco pues el espacio que me brindan. Recordándole en esta tarde a nuestros televidentes, a cada uno de los que están conectados, que tenemos una pregunta, verdad, planteada en la tarde de hoy, y es de qué manera contribuye el desarrollo humano, especialmente, o sea, la lectura en el desarrollo humano, pues, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, verdad, es la pregunta central que estamos tratando en la tarde de hoy. Además, quiero invitarles también a cada uno de ellos a que también participen con nosotros en nuestras redes sociales, como es en el caso de Facebook, también Spotify, YouTube, y tenemos también la página del colegio de la institución educativa Gabriel García Márquez. Allí también tenemos un periódico que es el periódico institucional, donde damos a conocer las actividades de nuestra institución educativa y también lo que hacen nuestros estudiando. Y, bueno, la idea es que, trimestralmente, pues, el periódico esté allí actualizado en la página del colegio. Así que, la idea es que todos participen, que también los que se puedan integrar lo hagan y que nos sigan también en nuestra página, con el título Tierra de Lectores. Bien, yo aprovecho un momentico aquí, ya que están hablando en relación a la lectura y también a cómo contribuye en el caso de los niños y adolescentes, especialmente, pues, lo importante que es leer, lo importante que es la lectura. Pero no sé si esta pregunta cabe allí o tiene relación con los que están participando nuestros invitados en la tarde de hoy, y es cómo ven ellos en la actualidad a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. ¿Creen ellos que en la actualidad, pues, todavía hay esa pasión por la lectura o se ha perdido, o la tecnología ha incidido mucho en ello, como nos lo inculcaron de pronto en el pasado nuestros padres, o familiares? Así que, ahí dejo la pregunta en el aire. Ok, yo hasta hace un tiempo creía que se había reducido, y sí se puede reducir algo la cantidad de jóvenes que lean, pero no significa que no los haya, ¿cierto? Muchos ya obviamente se inclinan por otro tipo de lectura, hoy en día los jóvenes son más visuales, ¿cierto? No les interesa tanto esa lectura de letras, de textos, sino una lectura visual, ¿cierto? Eso influyó mucho, obviamente, las tecnologías influyen considerablemente, pero también difunden la lectura, porque ya los estudiantes, y me ha tocado con estudiantes de décimo y de once en años anteriores, en que uno les iba a quitar el celular, y resultaba que era que en el celular estaba leyendo un libro digital. Entonces, son cositas que uno tiene que empezar a analizar, porque uno critica mucho, y yo soy uno de los que más critico, que los jóvenes hoy en día no leen, pues también tienen experiencia en el hogar y todo, pero leen es diferente, tienen otra forma de leer, y porque el hecho de que uno no lo vea con el libro en la mano, como lo pueden ver a uno, como no se mantenía antes, no significa que no lean. O sea, tienen otros espacios para leer, ¿cierto? Totalmente diferente a los que uno consigue. Considero yo que sí se ha reducido, obviamente, para lo que uno conoce, pero el estudiantado, o pensando en el estudiantado, uno sí lo ve con la posibilidad, ¿cierto? Con la condición de lectura, que no lean, por decir algo, que se van a leer el libro como lo leía a uno. Leerán sus párrafos, o estarán buscando el resumen, ¿cierto? La facilidad del momento. ¿Qué tan conveniente o qué tan no conveniente sea? Pues eso es lo que creo yo que también va encaminado a la respuesta de la preguntita de qué tanto influye la lectura en el desarrollo humano, lo que tratamos de trabajar ahora, ¿cierto? Hombre, si están leyendo, listo, pero entonces va a saber qué están leyendo y cómo lo están leyendo, que eso ya es un otro tipo de estudio, ¿cierto? No solamente para la literatura como tal, es que es muy lento, no le gusta la literatura, o no le gusta la literatura, entonces no está leyendo, pueden estar leyendo otros aspectos de otras formas. Y eso también es otra forma de desarrollo que obviamente a nosotros no nos va a tocar y nosotros desde ya también tenemos que empezar a pensarlo, sobre todo siendo profesores, para ver cómo se va desarrollando, cómo se genera ese desarrollo social, ese desarrollo que hablaba, ese desarrollo humano desde otras perspectivas, sino desde una literatura, que es lo que uno quisiera, ¿cierto? Lo veo yo por ese lado y en cuanto a cómo contribuye, pues sí, lo que yo decía y lo que también mencionó Natacha, que eso es una infinidad de espacios, la literatura, pues ya específicamente sentándonos en literatura, brinda una infinidad de posibilidades, ¿cierto? Uno le puede preguntar a 100 personas cómo influyó la literatura en su desarrollo y va a tener 110 respuestas diferentes, porque una literatura, una lectura, puede influir de diferentes formas en las personas y le va a brindar infinidad de posibilidades, ¿cierto? Lo que decíamos viajar a otros espacios, desenredarse de su realidad y poder visualizar otras posibilidades, generar una crítica, ¿cierto? Una posibilidad de comparar o desemejar relaciones o situaciones, ¿cierto? Tener tema, conseguir el bagaje para poder hablar frente a otra persona, ¿cierto? Eso lo brinda la literatura, que es lo que yo visualizo desde una entrada. Digo, pues, Natacha. Casi que no me hagas hablar. Bueno, muchachos, para mí, ¿cómo contribuye? Ya que están escuchando a los adolescentes acá ampliar sus mentes, adquirir conocimiento, que hay otras formas de pensar, que hay otras culturas, les ayuda a fantasear, ¡qué rico fantasear! A tener una mente abierta, ampliar el vocabulario. Las buenas lecturas ayudan a tener un pensamiento integral. Eso es lo que cuando tú dices que están leyendo, pero ¿qué están leyendo nuestros muchachos? ¿Qué leen? ¿Cierto? No. Sería muy importante saber qué leen, qué les gusta leer, ¿cierto? Cuando están ahí, en ese celular, todo el día y noche, si están leyendo, porque hasta se los olvidó a veces escribir, a veces están haciendo un WhatsApp y dicen sí, no contestan. O ¿cómo les parece una película? Bacana. No hay más vocabulario. Normal. 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 ¿Cierto? Entonces, la lectura ayuda a muchas cosas de eso. También tienen que saber ustedes, qué es lo que están leyendo. También ayuda a tener un criterio, ¿cierto? A formar un criterio en la vida para que no vamos para donde a Vicente va la gente, ¿cierto? Sino tener su propia posición ante la vida. ¿Ya? Y son confrontaciones con experiencias personales también. Esos son también los libros. Así es. Vamos a darle la palabra a la Tazagladis, que les quiero preguntar. Gracias, gracias. Es que suena hasta muy bonito eso que dicen y, pues, a mí me encanta. Yo, en comienzo, haría la defensa de la lectura de la literatura, pero me sumo a Juan cuando dice que los muchachos están leyendo de maneras distintas. ¿Ya ustedes los ven? ¿Ya los libros electrónicos, los candles? Los candles o kindles, yo no sé cómo se pronunciará, ya son como la última moda. Y de repente, para nosotros que somos generación antigua y que amábamos y amamos, porque yo amo el olor de un libro nuevo o viejo. Uno junto a uno. Sí. Y poder pasar la mano por las páginas y acariciar. Esto no tiene comparación. Pensaba también en algo que estaban diciendo ahorita, y es sobre cómo van cambiando las líneas, las líneas de lectura que hacemos. Entonces, ustedes empiezan leyendo, por ejemplo, en el caso de Juan de la ficción, la fantasía. En el caso de Natacha, toda esta literatura del reconocimiento de sí mismas como mujeres, de la revolución. Pizarnik, el descubrimiento de esa intensidad oscura que puebla como el ser por allá, esa profundidad, ese dolor intenso. Pero con el paso del tiempo, con las experiencias con lo que la vida trae, hombre, pues inevitable que las líneas de sentido cambien. Y decía Juan, no, la historia me exigió leer el último de los mohicanos. Y dice, dice Natacha, amo la poesía de Machado, pero es que a Machado se lo explican a uno en décimo, cuando le hablan de literatura española. Y uno dice, pero oiga, qué barbaridad. Para poder tenerle amor a esas obras literarias, se necesita un poquito más de tiempo y de madurez. Y frente a eso, pues el hábito es el que se tiene que formar. Y yo quisiera saber, desde ahí, ustedes tuvieron ese recorrido, tuvieron la influencia, se dieron el lujo de adquirir, pues como la experiencia con las líneas y escoger las que ustedes deseaban. ¿Qué estrategias podríamos sugerirles a padres, a estudiantes, a maestros que nos escuchan y nos acompañan hoy, como para que los niños de la IEGAMAR, los estudiantes de la IEGAMAR, terminen sumergidos en este mundo de la lectura, que puede ser tanto del texto literario, como del ensayo, como del texto crítico, pero que le permita a ellos disfrutar y desarrollar ese hábito y esa disciplina. ¿Qué podríamos sugerir como estrategias, profes, para esta comunidad que está deleitándose o que quiere empezar a deleitarse con el mundo de la lectura? Independientemente del tipo de lectura que vayamos a hacer. ¿Qué se necesita? Bueno, yo te cuento, yo tendría pues unas estrategias que sería muy bueno que los padres les llegan con los hijos. Eso sería espectacular. Sé que es algo difícil leerles un cuento antes de dormir, para que el niño se vaya imaginando y soñando, qué delicio, ¿cierto? Pero también me pregunto, ¿hay espacios en los hogares de estos pequeños para leer? O sea, ¿hay tiempo para que los padres lean con ellos? También me parece que yo estaba hablando ahora de imponer, pero estamos hablando hace muchos años, yo pienso que ahora preguntar qué quieren leer los niños, me parece que sería una estrategia, o sea, ¿qué quieren leer los adolescentes? ¿Qué les gusta? ¿Cierto? Y proponer varias lecturas a los muchachos, varias lecturas, la posibilidad de que ellos escoban, y lógicamente la docente sea una orientadora, y tener como una reseña de cada libro para ver qué enamora al niño, ¿cierto? Qué enamora a ese adolescente que está buscando algo en los libros. Y también una cosa maravillosa que antes lo hacía yo, eran los libros ilustrados, recién cuando empecé con esta docencia, las ilustraciones grandes, bellas, con colores, eso María encanta. Esos castillos que se abrían cuando tú abrías el libro, se levantaba el castillo, se levantaba el personaje, en fin. Y ahora los libros debían tener fotografías, pues, o sea, cosas también, pues, que motiven. A mí me llama un libro con dibujos todavía, imagínense, entonces, con fotografías de la ciudad, lo estoy leyendo, de biografías, eso también me parece importante, y también yo en un sentido lo he dejado, pues, claro, por irme por las pantallas, porque ya no hay biblioteca, pero eso no se excusa, Natacha me digo, puedo ir a una biblioteca, pedir un libro prestado, pero ya es otro, otras cosas, pues, que ya necesita uno de disciplinarse y hacer esas cosas. También, una estrategia que me parecería muy lindo, que de pronto a mí me ha funcionado, es que un niño le cuente a otro niño, ¿cierto? Que el niño se pare a contar, eso también motiva mucho. Y no importa la cantidad que lean los niños, o que uno pueda leerle, sino que la calidad, o sea, primero que todo, que a ellos les guste, que les genere inquietudes, que les genere preguntas, ¿cierto? Y que claro, que el docente también genere preguntas. Y yo creo que esas serían como las estrategias para que estos adolescentes y estos niños se enamoren de la lectura, se encanten. Juan. No, pues ya lo dieron todo. No, mentira. No, mentira. Eso de la cuestión de las estrategias, muchas veces nacen desde el momento, ¿cierto? Estrategia repentina, a veces son las que dan más resultados, ¿cierto? Pero yo sí voy a, como a trabajar tres, o a decir o a referenciar tres, y pues igual sería como redundar también en partes, porque son algunas que ya Natacha dijo, y es que lo que yo decía ahora también, que los jóvenes hoy en día son más visuales. Entonces, literatura, acompañada obviamente de esas gráficas, lo que es el cómic, o esas novelas gráficas, eso llama mucho a los estudiantes, ¿cierto? Yo me hago cuenta como unos octavos, hace como dos o tres años, en que la grafiquita, el cómic, la novela gráfica, la historia, le llamaba mucho más la atención que ver el jurgo de letras ahí, a mí me asustaban, en cambio, eran los dibujitos, y medio se encarretaban para saber más del texto como tal. Entonces sería eso, acompañar el texto, o un texto gráfico, o acompañar el texto con gráficas, por un lado. Lo otro, si nuevamente lo que decía también Natacha, la lectura compartida, ¿cierto? Es lo que aplicamos, uno trata de aplicar también en el colegio, en las sesiones, cuando se presta el tiempo, es eso, la lectura compartida, tanto para fortalecer, obviamente, la buena lectura, o sea, la dicción de los estudiantes, como para que se vayan motivando, y si hay un texto de por medio que medio les encarrete, y se van encarretando, y después ir motivando, ¿cierto? Y lo que yo trabajo, trabajé mucho para, en lo personal, para seleccionar, o para motivar un texto, no es escogerlo, sino que el texto lo escoja uno. Y yo me iba a las bibliotecas, y me recorría a los estantes, tranquilo, eso es de tiempo, porque no es en una ida, dos días, y aparecía el librito, que lo llamaba uno, o un libro mal ubicado, o que se movía, o se caía, entonces uno ya mira, y así me leí Movidica, así me leí Papillón, los libros, que lo seleccionen, que sea el libro, que lo escoja uno como lector, pero ahorita, con la cuestión de bibliotecas, también que la cerran la pandemia, que la están reduciendo mucho, esa posibilidad, que se reduce bastante, pero es un ejercicio, muy muy bonito, hacer recorrido uno, las estanterías, y las de libros, y que el libro es el que los cubre. A eso iba yo, profe Juan de Dios, en el caso de las bibliotecas, ahorita, ya que tú tocas ese tema, en el caso de las bibliotecas, que las bibliotecas se están perdiendo, literal, yo les cuento mucho a mis estudiantes, que el paseo, para nosotros mejor, era ir a la biblioteca piloto, ese era el plan, cuando nos ponían tarea, de ir a la biblioteca, era la mejor tarea del mundo, y ahora los chicos, no quieren salir, de su biblioteca virtual, que también ya, es muy amplia, y lo sabemos, pero, esa experiencia, que tú cuentas, tan bonita, de que el libro, te escoge, a ti, entonces, cómo lograr, que un libro, de pronto, puede ser una pregunta, hasta bastante compleja, pero, cómo lograr, que un libro virtual, te escoja, yo, yo lo he hecho, de pronto, hace algunos ejercicios, y es, volviendo a lo, a lo visual, la carátula, que le dé la imagen, es la que puede llamar, en el momento, me parece a mí, porque lo he hecho, de pronto, y pensándolo, pues también así, en cine, las carátulas, que aparecen, podría ser una, pero si es mucho más difícil, y en caso tal, si es una estrategia válida, pues ya habría que buscar, una estrategia, para ver cómo el libro, lo escogía uno virtualmente, así es, es más difícil, Manuel, vamos a darle la palabra a Manuel, que tiene, varios comentarios del chat, bueno, en primer lugar, pues recordar, nuestra pregunta, en la tarde, en la tertulia de hoy, una pregunta muy importante, gracias a, a quienes están dando, sus aportes, a los invitados, esto realmente, pues me está gustando, mire que teníamos, un horario estipulado, pero, la cosa está tan interesante, tan buena, que realmente, no queremos irnos, precisamente, recordar, que este proyecto, tierra de lectores, es para eso, es para motivar, a la lectura, para que los jóvenes, los niños, los adolescentes, se apasionen, por la lectura, bien, nuestra pregunta, verdad, que veníamos tratando, en la tarde de hoy, es de que, para, para, contribuir a la lectura, al desarrollo humano, especialmente, los niños, niñas y adolescentes, es la pregunta, pues, que se ha planteado, y que hasta ahora, se han dado, muchas respuestas, en relación a ello, sin embargo, en el chat, tenemos algunos comentarios, hay dos comentarios, aquí, de, algunos también, estudiantes, y madre familia, que están conectados, docentes, por lo menos, la madre de Miguel Arroyo, dice, la lectura, contribuye enormemente, en el desarrollo, de los niños, y adolescentes, ya que les permite, conocer otros mundos, otras culturas, otras maneras de pensar, conocer nuestra historia, la historia de otros países, permite pensar, hacer críticas, sobre lo que se ve, sin dejar atrás, que leyendo, aprendemos, aprendemos a escribir, de manera adecuada, gracias a la mamá, de Miguel Ángel, por estas palabras, y la verdad, que es acertada, en lo que, en lo que dice, y en lo que estamos tratando, en la tarde de hoy, nuestra compañera, Edi Gómez, también, dice, buenas tardes, gracias a quienes, están en calidad, de asistentes, muy acertados, sus aportes, y las recomendaciones, de nuestros docentes, organizadores, e invitados, así que, también se pueden, pueden participar, a través del chat, y como, desde antes, realmente, en Spotify, en la página, institucional, del colegio, Gabriel García Márquez, ahí aparece, nuevamente, el periódico, ahí está el periódico, Tierra de Lectores, así que, continuamos, Paola, seguimos adelante. Claro que sí, claro que sí, gracias Manuel, bueno, vamos a solicitarle, a nuestros invitados, que nos lean, un pequeño fragmento, de esos textos, que los han marcado, estamos listos, Natacha, yo creo que tú, ahorita hablaste de ello, que ibas a leer, ahorita un fragmento, entonces, esta es tu oportunidad, esta es mi oportunidad, bueno, es de, el país bajo mi piel, y, dice así, he sido dos, he sido dos mujeres, y he vivido dos vidas, una de mis mujeres, quería hacerlo todo, según los anales clásicos, de la feminidad, casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil, y nutrición, la otra quería, los privilegios masculinos, independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes, aprender a balancearlas, y a unificar sus fuerzas, para que no me desgarraran, sus luchas, amor, discos, y jaladas de pelos, me ha tomado, gran parte de mi vida, creo, que al fin, he logrado, que ambas, coincistan, bajo la misma pie. Wow, me encantó, estaba yo por allá, transportada. Y si hay tiempo, leo un pedacito, una poesía. Sí, sí, dale, dale. ¿De quién, Atacha de Belli? Bueno, mientras Natacha, activa nuevamente su micrófono, con la lectura de la pequeña poesía, que nos comentó, Natacha, ¿estás lista? Sí, mira del mar, colombiana, se llama, soledad, del libro, Alba del olvido, nada igual, a esta dicha, de sentirme tan sola, en mitad de la tarde, y en mitad del trigal, bajo el cielo del estío, y en los brazos del viento, soy una espiga más, nada tengo en el alma, ni una pena pequeña, ni un recuerdo lejano, que me hiciera soñar, solo tengo esta dicha, de estar sola, en la tarde, con la tarde no más, un silencio muy largo, va cayendo en el trigo, porque ya el sol, se aleja. Mira, mira cómo se va marcando ahí, la línea, ¿cierto? Lo que uno elige, entonces es la construcción, de esa versión de mujer, ¿no? De mi identidad, de mi independencia, de mi autonomía, de mi capacidad, es una mujer de esta época, ya no es la mujer sumisa, que mencionaba, en la batalla, del texto anterior, muy bacano, gracias Natacha. Bueno, con gusto. Juan, te escuchamos. Hola, pues, a ver, que me cogieron fuera, fuera de base, un texto, un párrafo, un texto que la haya marcado. Un momento, sí. Pues, como les decía, a mí, el que yo más trabajo, bueno, una vez que nos hicieron una conferencia, la Isabel, que estoy un ratito hablando ahí, rápidamente, 100 años de esa edad, y me gustó, me sorprendió, porque Gadi me dijo el primer párrafo de memoria, y yo, y cómo, es súper, es de las grandes ligas, pero para mí, ese es uno de los principios, pero es más eventual, es la primera partecita, del Selma Lirión, de Tolkien, que es, que a mí me gusta mucho, porque, ha existido siempre la mitología, y la cosmogonía, griega, y la nórdica, cierto, del origen del universo como tal, pero la grandeza de Tolkien, es que a partir del lenguaje, la filóloga, a partir del lenguaje, él creó la mitología, para una mitología, o pensaba que era una mitología, para Inglaterra, y se basó, pues, obviamente, en leyendas, y cuentos urbanos, y creó también, la cosmogonía como tal, y uno lee esa primera partecita, y lo invita a uno, a seguir, qué pasa después, por lo menos me pasa a mí, y es, la música de los Ainur, en el, en la primera parte, del Selma Lirión, que son los dioses, entonces, como la creación empieza, es con la música, de los primeros seres, entonces, dice así, en el principio, estaba Erú, el único, que en Arda, es llamado, y luego, y primero, hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos, de su pensamiento, y estuvieron con él, antes que se hiciera, alguna otra cosa, y les habló, y les propuso, temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido, pero por mucho tiempo, cada uno de ellos, cantó solo, o junto, con unos pocos, mientras el resto, escuchaba, porque cada uno, solo entendía, aquella parte, de la mente de Ilú, o a tarde, la que provenía, él mismo, y eran muy lentos, en comprender, el canto de sus hermanos, pero cada vez, que escuchaban, alcanzaban, una comprensión, más profunda, y crecían, en unisonancia, y armonía, y lo tengo, porque lo que decíamos, esto lo estaba leyendo, yo hace como, 15 días, y hace 15 días, pues estaba yo, programando unas clases, para los grupos, estos, que está hablando, de las primeras civilizaciones, y le voy a trabajar, lo de los orígenes, y creación, y todo lo que decía, que los momentos, se aparecen cuando son, sin no buscarlos, entonces, mira, estaba buscando, las cosmogonías, o las mitologías, un mito de creación, exacto, la griega, las, las, asirias, etcétera, yo, pero es que si yo, entonces, yo ya leía eso, entonces, estaba buscando, como ese editorito, que ustedes me estaban pidiendo, pues, un ejemplo, pues, el que tenía la mano aquí, era, era éxito, lo comparto, como con esa idea, de que, la literatura, si no, no la busque a uno, no lo, lo relaciona, con cualquier situación, y a un momentico, una clase, lo estaba buscando, y, y lo comparé, lo relacioné directamente, con eso, entonces, no relaciona, la creación del mundo, cualquier tipo de religión, es lo mismo, entonces, por ese lado, lo dejo yo. yo, yo, lo veo, de pronto, profe Juan, de que, definitivamente, entonces, esos párrafos, acabas de leer, o esos, esa lectura, que uno hace, muchas veces, le marca el corazón, y, y le dije, yo que lo veo, pues, todo tan sentimentalista, todo tan ideal, le marca a uno, ese momento, y por eso, a mí me llamaba mucho, la atención, ahorita mencionabas, lo que pasa, es que, todo lo interpreta uno, según el momento, cierto, y mencionabas, no recuerdo el libro, pero mencionabas, que te habías leído un libro, y que siempre sacabas, cosas diferentes, entonces, todo también, depende de la evolución, que uno tenga, de la evolución, que uno manifiesta, porque para, ahorita, y contando un ejemplo, cualquiera, yo recuerdo, que a mí, en el bachillerato, me pusieron a leer, ah, se me, ah, se me olvidó, eh, el lazarillo de Tormes, y me acuerdo, que para mí, leer el lazarillo de Tormes, fue un trauma, en el bachillerato, pero al leerlo, en la universidad, uno dice, ¿qué? ¿pero qué es esto? ¿yo qué me estaba perdiendo? ¿no? Entonces, menciono, de pronto lo que tú, lo decías ahorita, y le hago fuerza, de pronto a eso, todo también depende, del nivel, en el que uno esté, el, el nivel de, o la, yo lo menciono, como la, la cantidad de manos, o la forma que tienes, extendidas tus manos, para recibir, lo que el Señor, o Dios, el mundo tiene, para entregarte, y eso, esos puntos, en la lectura, también manifiestan eso, que bueno, todo este momento, que hemos logrado vivir, y, yo les tengo otra preguntica, hablando de libros, hablando de autores, que hemos mencionado bastantes, menciónenos, ustedes, a los chicos, que nos están, escuchando en este momento, ustedes, que el autor, les recomiendan a ellos, para que se acerquen, a la lectura, que sea, no sea, esa lectura, por, por obligación, a la que mencionábamos, al principio, sino que sea, esa lectura de, mira, acércate a este, porque podrás encontrar, ya habíamos dicho, varias veces, que, que al leer, encuentras otros mundos, pero ustedes, de quién, pueden hablar, como, acérquense a este, muy bien, y también, les recomiendo, a ustedes, para que vean, otros libros, bueno, para los chicos, yo creo, Los Amigos del Hombre, de Celso Romano, creo que es un libro, bonito, muy bonito, que rescata, el valor de la amistad, también, les recomiendo, Jairo Aníbal Niño, los poemas, muy bonitos, creo que, se encariñarían, con la poesía, también, hay uno de Aida, Mancurse, pero ya es, no sé si hay niños, de ocho años, acá o diez años, que se llama, había, había una vez un cuerpo, salvemos a las ballenas, de Teresa Blanc, Platero y yo, de Juan Román Jiménez, Rosa contra los Guarracocas, de Juan Carlos, está leyendo, es trampa, claro, es que para recordarlos todos, si hay que hacer pastel, si no se le olvidan, un lugar en el parque, yo ni los recuerdo, para escribirlos en el chat, un lugar, un lugar en el parque, de Luis, porque son para ellos, son para niños, ¿por qué se los dejo para niños? Porque, mis sobrinos lo leyeron, entonces, son un libro muy buenos, y, por ende, pues también me tocó leer algunos, a mí también, y la domadora de miedos, es un libro muy bonito, de Guadalupe Alemán, que ayuda a, a vencer esos miedos, que los, a veces los niños y adolescentes tienen, con ese título, ya tenemos listo, pues, uno de una como, eso sería, lo de caja de, es tan temeroso, que lean estos adolescentes, parece, se logran enamorar, de alguno, son libros sencillos, que dejan muchas enseñanzas, y, y pueden ponerlo en práctica, en la vida de cada uno de ellos, bueno, yo abrir un pequeñito paréntesis, con respecto a una de las estrategias, de las que hablaba ahorita Natacha, y, precisamente, en mi salón, pues en, en primaria, estamos en monodocencia, pues es decir, yo doy todas las materias de mi grupo, yo en este momento, soy directora del grupo de quinto, y, precisamente, encontré, en uno de las, en una de las cómodas del salón, como, 10 libritos, 10 libritos, de, de la torre de papel, entonces, saqué los libros, y les dije, bueno, vamos a hacer un, un espacio de lectura grupal, entonces, empecé a leer, me encontré por allá, un libro de, mi primer, un libro de Oscar Wilde, en este momento, se me escapa el nombre, Oliver Twist, entonces, les leí Oliver Twist, listo, se encarretaron, listo, yo voy, que les gustó, entonces, ya luego, yo empecé a comprar libritos, de la torre de papel, más o menos, de la edad de ellos, en fin, y en este momento, los tengo encarretados, con, lectura personal, entonces, cuando ellos terminan, de hacer una actividad, ellos van, y cogen el libro, que se están leyendo, hay varios libros, ellos, escogían, y también me uno, entonces, a lo que decía Juan de Dios, ahorita, el libro, lo escogía uno, entonces, ellos hicieron, elección, de esos textos, y bueno, hasta ahora, me ha funcionado, espero, que cuando lleguen, al bachillerato, sigan, como con la línea, de encarretados, con la lectura, espero, ese fue, como, como un ensayo, error, pero pienso, que me funcionó, así que, gracias Natacha, la verdad, que, que esa estrategia, de, de darles a ellos, que leer, y proponerles a ellos, pero que ellos, finalmente, escojan, como también, le decía Juan de Dios, puede funcionar, puede funcionar, y si, en el, definitivamente, en el espacio, sea del aula, o del, o de la casa, se debe generar, un ambiente de lectura, pues, sea que el papá, o la mamá, les lean la noche, un ratico, con ellos, en fin, o que uno, en el salón, ya que en muchos hogares, no hay ese espacio, les abra ese, ese momento de lectura. Cierro el paréntesis. No, pero yo lo dejo abierto un ratito, porque esas estrategias, a mí también se me pasaron, y uno también, por, en, en varias ocasiones, uno, uno ha hecho el ejercicio, sobre todo, cuando era con, cuando me han tocado, dirección de grupo, de sextos, pues, uno acostumbra, les el detallito, también en, en el cumpleaños, ¿cierto? el año pasado, por las situaciones de pandemia, y entonces, pues, se dificultó, obviamente, pero cuando yo tenía grupitos así, incluso ese año pasado, creo, con una compañera, haciendo lo mismo, conseguimos libros, baráticos, sencillos, ¿cierto? Pero muy bonitos, de esa colección de, de papel, y hay otra línea amarilla, o no sé, que también son varias, que literatura infantil, y juvenil, y aparte, pues, de la chocolatinita, en el detallito, se le anexaba el librito, entonces, uno, pues, veía que, no sé, se sorprendían, y otros lo cogían como si nada, pronto, bueno, que por lo menos, se lo lleven, y que lo tengan en la casa, a ver si por lo menos les da, ¿cierto? Como entre esas estrategias, también, que uno me dijo, ahí sí se abren muy paréntesis, y yo, y yo en cuanto a recomendar, ok, pues, yo he sido malo para eso, porque a mí, con lo que me han recomendado, no he sido muy bueno, y cuando yo he recomendado, no ha gustado, entonces, yo soy malo para, para recomendar, porque yo sí parto, del supuesto, de que esa recomendación, no, no debe ser así, sino, habladito, en que uno, más o menos, ah, bueno, te gustes por este lado, o así, o que uno esté hablando de cualquier texto, o alguna cosa, y que le interese, entonces, le estoy preguntando algo, ¿no es cierto? Así es recomendar, recomendar, ¿no? Porque uno, pues, sí puede decir, varios textos, y tal, y uno sabe que, se va a escuchar con la mayoría, pero así, mirándolo, y como recordaba ahorita, esta semana, y que lo leí, que está pendiente, para volverlo a releer, y que es sencillo, y fácil de leer, y que se puede abordar, desde diferentes puntos, el hombre que calculaba, ¿cierto? El diablo en la botella, que también me gustó, ese librito, como para literatura infantil, ¿cierto? Y ya que lo mencionaste, en el libro de Tuis, pero para mí, la mayor referencia, era, Tom Sawyer, o Claverie Finn, para mí, esos eran, textos, para entretener, la picardía del joven, la libertad del estudiante, que es rebelde, pero que aprende en su rebeldía, a mí me ha gustado, como así, para referenciar, ese solamente, de varios de esos, y eso, que ya ando en contra, de mi idea, de no, de no referenciar, de no recomendar, pero bueno. Ok. Ahí surge el colegio. profe Juan de Dios, por romper sus propias reglas, por darme gusto a estas profes locas, de la literatura, y pretendiendo, como fin último, que los chicos también se enloquezcan. Muchas gracias, profe. Muy bien. Sí, sí le agradezco a, a Juan de Cácero, que haya mencionado a Tom Sawyer, porque es que Tom Sawyer, es de lo más bacano. Oliver Twist, es un chico, que Charles Dickens pone a sufrir un montón, pero es que Sawyer, sí la saca del estadio, porque ese es el mismo demonio, ese hace las maldades más grandes, y es el tipo más inteligente, y se pasa a todo el mundo, y terminan ellos haciendo su trabajo, mientras que él va y disfruta, y los otros le sacan de los castigos. Ese hombre es genial. Y Juclavia Riffin, que es el amiguito, que también tiene aventuras por aparte, Juclavia Riffin. El libro, y que al final sigue secundándolo en todo, porque son como uña y carne esos dos, qué berriondos, metidos en líos juntos. Es excelente, y buena la regla. Pero uno lo puede aterrizar, exacto, porque es que son animales de la granja, que están pensando en comunidad, entonces es algo, yo desde el principio que lo vi, lo vi desde ese lado. Sí, es excelente. Eso lo empieza a hablar uno, pero también puede ser bastante entretenido. Sí, se puede orientar, además como los personajes son tan fabulescos, la historia es una especie de fábula traída a la modernidad, les puede generar a ellos más facilidad de comprensión. Pero yo también estaba pensando en algo y es en Tolkien, porque al final Tolkien, no solamente pues todos los que ven, sino yo. Señor de los anillos, primer libro, La comunidad del anillo, cuando Frodo Bolsón sale para iniciar el recorrido, y bendito Dios que lo están persiguiendo aquellos seres oscuros, uno siente un calos frío que le recorre el cuerpo mientras ellos se esconden bajo la raíz y está uno en la ansiedad de esperar que los van a descubrir, eso no tiene comparación, eso es hermoso, esa es una muy buena recomendación. Yo voy a decir que... Incluso el Hobbit, que es pues la primera, aparte de la trilogía, la primera es más infantil, porque ese surgió como un cuento para los hijos de Tolkien, para entretenerlos. Y vea que es un poquito más infantil, son los enanos, la vestimenta del enano, pues no es como lo estamos visualizando en las sagas, en el cine, sino que tiene su gorrito, ni su cultura. Son gorritos azules, exacto, es más... Ellos también son un rey. Pero tiene su... Exacto, pero tiene su fuerza pues de literatura, ya hay crítica y análisis, pero para... Y desde ahí ya va orientada precisamente también, no solo a la literatura de fantasía, sino al hecho mismo de la mitología, ¿cierto? Mira dónde van a vivir los enanos, el reino de los enanos, el grabador, su dolor. No, es genial, es genial, me parece fantástica, sí. Tolkien es una muy buena opción, y aunque a muchos no les gusta, porque consideran que es muy superficial o mal lograda, yo pienso que la saga de Harry Potter también es una muy buena elección para los muchachos. Sí. Así es, bueno, antes de darle la palabra a Gladys, quien nos va a hablar del resumen, de las recomendaciones que nos compartieron los invitados, voy a darle la palabra a Manuel, para ir ya cerrando entonces este espacio tan interesante de esta tarde. Dios te necesito. Sí, correcto. Bueno, allí pues nuevamente algunos mensajitos, especialmente algunos libros recomendados, es bueno leerlo, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta, quienes nos están viendo o siguiendo en las redes sociales, por lo menos la profe María Isabel recomienda Los Amigos del Hombre, de Celso Román, Platero y yo, un lugar en el parque. Profe Manuel, me ven a corregirte, son los libros que corrigieron los profes. Felicitaciones por ese programa tan excelente. Sí, Patricia Londoño entonces dice que el excelente programa, ojalá los estudiantes aprovechen bien este espacio. Bueno, y ahí hay un lugar en el parque, salvemos a la vallena, y la doma, a la hora de miedo, bueno, entre otros. Así que, gracias a los participantes, y a los que nos están allí viendo, en las redes sociales, y a través de, 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 la palabra de ustedes. Así es, vamos entonces, Gladys, con la observación, observación, no es el hombre, si es el hombre, yo creo que es el diablo en la botella, no es el hombre en la botella, es el diablo. El diablo en la botella. Es el diablo, el diablo en la botella, sí. Así como ahorita tenía razón Gladys, con lo de Charles Dickens, fui yo que me equivoqué, el autor de Oliver Twist. Oliver Twist es maravilloso, es increíble. Bueno, profesor, antes de, de hacer como las, de retomarlas, las estrategias, pues recordar dos experiencias, que me parecen muy bonitas, de las que dijeron, Natacha y Juan de Dios, y en esta primera que dice, el ejercicio de escritura, es también trascendental, permite el reconocimiento de la autedad, pues ellos lo dijeron de lo otro, y no sé qué. La literatura amplía las mentes, la cultura, permite fantasear, ayuda a tener pensamiento integral. Entonces me parece que es, para no olvidar, qué tenemos a la mano, cuando, cuando un libro llega. Y pues yo recojo, en seis expresioncitas, no sé si se me quede algo por fuera, me ayudarán con eso. Estas conclusiones, que me parecen muy valiosas, esta ha sido una tertulia muy hermosa. Entonces, la lectura compartida, primera estrategia. ¿Para qué? Para fortalecer la atención, y la motivación. Y esa lectura, debe hacerse también en casa, para que los muchachos, desarrollen esa fantasía. Se requiere tiempo, se requiere un espacio preciso, y se requiere pactar, con los muchachos, lo que se vaya a leer. Que los adolescentes, reciban de unos docentes orientadores, las reseñas, las invitaciones, las propuestas, para que hagan sus propias elecciones. Tomar libros, que tengan ilustraciones hermosas, y coloridas. Eso lo hace más llamativo, sobre todo, pues para las edades más pequeñas. Ay, me encantó este, el voz a voz de la lectura. Que un niño le cuente a otros, sobre lo que está leyendo, para que las lecturas, les generen preguntas. Porque no, no es necesario, que las sugerencias, que se hagan, sean lecturas aburridas. Hay que entender, que los jóvenes, son más visuales. Aprovechar entonces, las novelas gráficas, acompañar los textos, con imágenes, con gráficos, eso lo enriquece. Que las portadas, de los textos, en lo virtual, también sean, un motivador. Y finalizo, diciendo que, a partir del viaje, que se hacen las bibliotecas, que es como un safari, a la biblioteca. Hay que permitir, que el libro que se caiga, que el libro que te llama, te conduzca, a una elección personal, de la literatura. Recorrer los estantes, y dejar que ellos, te abracen, te llamen, te cobijen, y te elijan. Me encantó. Esto suena, así, poético, hermoso. Genial. Así es, Gladie. Bueno, entonces, la compañera Zuleiner, nos comparte, por fa, la pantalla, porque allí están, las conclusiones. A ver, conclusiones, pues, digamos que es muy difícil, sacar poquitas, porque realmente, esta tertulia, fue muy enriquecedora, para todos. Prueba de ello, es que, bueno, la tertulia, estaba programada, para una hora, y miren, ya llevamos, ya nos pasamos, de la hora, hace ratico. Eso quiere decir, que entonces, todos estábamos muy encarretados, con este tema. Recordemos, que las conclusiones, pues, ¿de dónde se sacan? De todo ese diálogo, que tuvimos en este ratico, tan maravilloso. La lectura, practicada y cultivada, desde temprana edad, favorece la capacidad, de comunicación, y socialización, de los niños. La segunda conclusión, es que la lectura, es una piedra angular, en el desarrollo, de conocimientos, mejora las condiciones, sociales y humanas, de quienes la cultivan, como el más preciado, de los hábitos. La tercera, la literatura, es una motivación, para incursionar, en otros aspectos, culturales, esenciales, en la vida, del ser humano, tales como, el teatro, la música, el cine, etcétera. La imposición, de la lectura, es un factor, que contribuye, el desarrollo, de los hábitos, de lectura, en los niños. La escritura, es el reflejo, del desarrollo humano, es la semilla, de cualquier tipo, de literatura. Y finalmente, la lectura, da la posibilidad, de establecer, comparaciones, con nuestras experiencias, y las de otros. Asimismo, nos permite conocer, diferentes visiones, del mundo. Esas son entonces, nuestras conclusiones, sabiendo, que hay muchas más, que se quedan, por ahí circulando, y que esperamos, que cada quien tome, para sí, lo que, lo que mejor, tenga, y lo que más le convenga. Entonces, queremos dar las gracias, a todos, a todos, por su asistencia, muy en especial, a nuestros invitados, por haber aceptado, esta invitación. La verdad, que, muchos aportes, importantes, e interesantes, para nuestro quehacer. No, más de bien, el equipo, quiere hablar. Yo les quiero dar las gracias, a ustedes, por haberme invitado, a este espacio, tan maravilloso. Gracias, espero, y están haciendo algo, muy bonito, espero que continúen, haciendo eso, y que, los adolescentes, y los niños, se interesen, puedan fantasear, imaginar, con las letras. Que así sea. Juan, ¿quieres decir algo más? No, no, pues ya lo que dije al principio, el agradecimiento, obviamente, por el espaciocito, que nos brindaron, pues, por la, por la acogida, de compartir un momentico, así, un charladito, para lo más de bueno, faltó el tintico, pero bueno, nos lo sacamos en el, en el colegio, pero no hay problema, no hay problema, pero no, reitero, pues lo que dijo Murillo, también, felicitarlos, pues, por el, por el espacio, por el proyecto, que, que tienen, que están trabajando, y que sabemos, que le están, dando, con duros, sangre, sudor, y lágrimas, que se dice, con buenos resultados, lo vimos el año pasado, y este año, también se les augura, entonces, lo mejor es el éxito, es el agradecimiento, también, obviamente, gracias a ustedes, y a todos los, y a todos los asistentes, exacto, y a todos los asistentes, también, gracias, por habernos permitido, este momentico, también, de compartirlos, y dejarnos entrar, en las casas, de ellos, que así sea, muchísimas gracias, a estudiantes, padres de familia, directivos docentes, o compañeros docentes, que sacaron, que sacaron este espacio, para compartir con nosotros, con nuestra tertulia, dime, Marma. Claro que sí, bueno, compañeros, entonces, una feliz tarde, para todos, y los esperamos, en la próxima actividad, del proyecto, Tierra de Lectores, porque hay más, hay mucho más, para este, restico de año, un abrazo para todos, bendiciones, muy bien, gracias, chao, chao. Ok, chao, buenas tardes, para todos, a todos.